bueno ya terminamos uno pero me di cuenta que es más grande tengo que dibujar el contorno y los costaditos y en chanfle de esa manera la idea entre sí yo de acústica no sé nada pero bueno utilizando la lógica en sentido común después veremos cómo lo sostenemos acá que habría metido acá acá va a quedar mejor porque tiene unos chanfres bueno ahora vamos a cortar la idea es reciclar un poco con lo que tenemos podrá ser algo quien te dice que funcione mejor que cualquier a veces no es necesario comprar es lindo comprar pero no es lindo cuando terminas algo tuyo y funciona saber que lo hiciste saber que lo fabricaste vos y no gasta nada parlante reciclado caja reciclada la herramienta y lo único que tienes que tener lo puedes hacer con un cuchillo con lo que tengas en casa con lo que tengas en casa bueno terminamos ya podemos calzar el parlante no es un corto imperfecto pero por ahí lo puedo rellenar con silicona destilado listo sí 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 Y ya está.